El plan de dinamización económica de los municipios mineros que puso en marcha la Junta de Castilla y León en 2016 ha contado en el año 2018 con una inversión de 22 millones de euros, un importe muy superior al acordado inicialmente de 5 millones anuales. Hay que sumar además los 100 millones proporcionados por la lanzadera financiera para 82 proyectos y el apoyo de la Junta a otros tres proyectos implantados en las zonas mineras que han generado más de 200 empleos. Así lo ha señalado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, minutos antes de presidir en Valladolid el comité de seguimiento de este plan. También ha anunciado que la Junta de Castilla y León denunciará mañana en la plataforma de regiones carboníferas en transición que se reúne en Madrid ante la Comisión Europea, el Gobierno y otras regiones carboníferas de Europa, que en España no ha habido transición para las cuencas mineras. Lo que vamos a plantear a la comisión es en definitiva que no puede estar pasando lo que está pasando aquí, en España, en Castilla y León. Que no ha habido ninguna transición, ni justa ni justa, simplemente ha habido un cierre y ya está. Entonces hay que plantearle a la comisión, se lo vamos a pedir, que pase lo que está ocurriendo en otros países. Hablamos de Polonia, donde se ha fijado para terminar con el carbón en el año 35, o Alemania, donde se ha fijado para terminar con el carbón en el año 38. Y eso, que Alemania va a poner 40.000 millones para los landers, los landers donde hay carbón. Pilar del Olmo ha indicado que la minería del carbón sí ha terminado a partir del 31 de diciembre. Por ello, y a petición del diálogo social, se va a modificar el plan. Se sustituirá el primer eje, que era la defensa de la minería del carbón, por otro que busque medidas de transición energética justa. Ya no vamos a defender a un muerto, porque no está muerto, y bueno, pues vamos a intentar plantear una serie de medidas, empezar a trabajar en esa transición justa, de la que tanto se habla y en la que el gobierno de España no ha hecho absolutamente nada, y digo nada. La consejera ha recordado que gracias al plan de dinamización económica de los municipios mineros se ha diversificado la economía y han aumentado los afiliados a la seguridad social a pesar del importante descenso en el régimen especial de la minería del carbón. Gracias. 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 Gracias.